Trata de la pobreza de los pueblos, de una cultura plenaria, pero no reclamamos al que está a nuestro lado, si no sentimos como Dios, porque destrozamos al otro, porque lo deslojamos de su cultura, porque lo invadimos. Nosotros estamos luchando por nuestra propia existencia, y esa es la causa que nos tiene aquí ahora, no queremos ser una cosa económica, queremos compartir el conocimiento que tenemos, no para que se prostituya ni se explote, sino para que se respete también el derecho que tienen los pueblos originales. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.